Anoche la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la anulación de la elección a la Presidencia Municipal de Chignahuapan. Aquí le informé que el Tribunal Electoral del Estado había ordenado que se realizara una nueva elección, pero el Tribunal Federal validó el cómputo de la elección anterior. Es una buena noticia, así es que Chignahuapan no va a necesitar repetición de la elección.